Sorprende que hayan aceptado esta invitación porque los conozco. No podían resistirse a un evento como este. Así de frívolos y banales son. A que juraban que jamás volverían a verme. Que la asesina no soy yo. Perdón, pero a quién montar farsas. Te van, ¿por qué no vino tu prometida? Cantino, que acabado estás. Podía conseguir a la mujer que deseara. Incluso a la esposa de su socio. Un hombre, además de avaro, se ha convertido en un miserable que vive en una posilga. No solamente mataste a Nicolás. Sí, sí, el impacto. Y lo lamento. La clínica de fertilidad a la que acudes te ayudan a cumplir tu... No, todo lo contrario, Donato. Tú tienes muchas cosas que explicar. Me arrebató 20 años de mi vida. ¿De qué hablas? Es que no hiciste absolutamente nada por mí. Hasta podría decir que actuaste en mi contra. Nunca te molestaste en buscar evidencias que pudieran haber probado mi inocencia. No. Si por lo que veo, sigues siendo tú la que manda en un matrimonio sin amor, Florencia. No, no tienes por qué seguir oyendo. No, no. ¿Qué quieres, Marcia? De verdad. ¿Y hayas venido? Si eso te satisface... No puedo negar que Esteban se conserva. Se veía muy bien. Estaba muy molesto conmigo. ¿Le contó algo de lo que le he dicho, padre? No, hija. ¿Cómo crees? Yo soy incapaz de traicionar tu confianza. Ay, no sabe cuánto me pesa meterlo en mis problemas con Esteban. Le trajimos cuadernos, lápiz... Van a estar muy felices. Les presento una... Si lo que tú pretendes, mis amigos, haya desconfianza, no lo vas a lograr. Tus amigos son una bola de mentirosos. Entre Nicolás y yo no hubo nada. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Marcia, 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 Marcia.